¿Eh? El pasaporte, ¿eh? ¿Quiere que le vaya a la fin? ¿Eh? ¿Quiere, eh? ¿Cuál? No, hombre, no sé, oye, está bueno, hombre, está bueno, ya, voy. Duérmete, ya, mone. No, 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 no me quiere mi papá, ni mi mamá, se hacen tantos, no me quiere, nomás es el martes, no sé qué. Ya, métalo a dormir, ya. No, 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 no me quiere, nomás quiere ser el dueño de mis hermanos, ni nos deja ser felices, ni mi hermano Francisco, ni mi hermano Juan Pablo. No los quieren dejarse felices, libres, que él se case, forme una familia, ni mi hermano también que sea feliz, que se busque una novia, que sea felices. Mi mamá los quiere estar encadenando y sacarles el dinero, 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 nada más, porque mi mamá se lo, no me voy a meter, ya me voy a ir, y sácame mi ropa.